Aquí 0-1, te acercas a un silo de misil, despeja la zona y asegura el objetivo ¡Granata, cuidado! ¡Estoy bajo fuego! ¡Mierda! ¡Me están disparando! ¡Lanzando una granada de humo! ¡Granata, cuidado! Me dieron Bien, hilo de misil asegurado Sugiero que brinden apoyo en los hilos restantes No te preocupes, te ayudaré No te preocupes ¡Gracias! 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 ¡Unos visiles con bandosas fuertes hacia allá! ¡Gracias! ¡Voten mówi! ¡Mandante, detenimos el indicativo! El observario está continuido, estamos recibiendo la señal de la aviación de la explosión. ¡� Can Rao se puedeヒ kanskó API! Parece que Connie nos estaba esperando. Tenga cuidado ahí abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha acripillado! ¡Se ha acripillado! ¡Suscríbete! ¡A un lado! ¡Suscríbete! ¡Nivel de amenaza psiquímica al máximo! ¡Fuera de mugarse, Shadows! ¡Aquí! ¡Estoy bajo fuego! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Habri! ¡Fuera de mugre! ¡A un lado! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Vivirás! ¡Gracias! ¡Me juro con mi cuenta! ¡No te preocupes! ¡Aguanta! ¡No te preocupes! ¡Aguanta! Los Shadows están asegurando la carga. Formen parejas para el contraataque. Comandante, tenemos una posible ubicación de líder de Connie. Reconozco esa voz. Revisaré los datos de inteligencia para confirmar. ¡Nadie Québec! Seguro con fuego! ¡Souci! ¡Estoy bajo! ¡Fuego! ¡Estoy bajo! ¡Fuego! ¡Acripillado! ¡Grania! ¡Tu todoterreno fue destruido! ¡Acripillado! ¡Acripillado! ¡Los túneles son inestables! ¡Regresen a los puntos de extracción! ¡Repito! ¡Regresen ya a los puntos de extracción! ¡Necesito munición de pistola! ¡No te cuido! ¡Necesito munición de pistola! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡Estoy bajo fuego! ¡Estoy bajo fuego! tanques listos, ya está asegurado Sí, sí, comandante, bioquímicas listas Es hora ¡Ey! ¿Con quién le estás hablando? Es pecado, comandante Mácaro, enemigos eliminados Tenemos que evitar ser detectados para lograr esto Asegurémonos de que no vean el amanecer Necesitamos saber si trabaja con Moscú Estamos en posición A trabajar, bravo Él sabe que vienes Entendido Es una devastación a escala mundial Veo dos misiles en camino Si estás ahí, sal Está batando a civiles ¡Decido a la vista! ¡Vamos a Bacuai! ¡No! Viene una guerra mundial ¡Vamos a Bacuai! Reserva la edición bóveda y obtén el paquete de operadores Nemesis, las bóvedas de armas P, el lote de Black Cell de la temporada 1 con 50 omisiones en él y mucho más. Gracias por ver el video.